presentado en 2018 en nuestro país la casa italiana refrescó varios aspectos de este atractivo modelo un crossover que estará disponible en una única versión latitud la cual trae un motor de 1.4 litros multi air turbo con tracción 4x2 el fiat 500 x debutó oficialmente en nuestro mercado hace un par de años un modelo muy europeo de la firma italiana que es representada en nuestro país por ese caberge el cual llega ahora con la más reciente actualización vigente a nivel mundial además de los leyes cambios exteriores este simpático crossover también incorpora cambios en su equipamiento las dimensiones no cambiaron frente al modelo precedente pero es evidente que su frontal y la parte posterior han sido refrescados pues los parachoques muestran un aspecto renovado mientras que los faros delanteros son más sofisticados por su parte los stops ahora tienen un estilo similar al de otras versiones del fiat 500 y equipa nuevos rines de 16 pulgadas la cabina del fiat 500 x no sufrió cambios importantes aunque refrescó el panel de instrumentos que ahora trae un display lcd de alta resolución de 3.5 pulgadas y se emplearon nuevos materiales en algunas superficies para incrementar el nivel de calidad percibida a su vez la pantalla central con la interfaz iconet es más grande pasa de ser de 5 a 7 pulgadas y ahora agrega conectividad con apple carplay y android auto para colombia la oferta se reduce a una sola versión latitude 4x2 la cual viene con faros de encendido automático control de crucero freno de parqueo electrónico conexión bluetooth climatizador bisona sensor de lluvia cámara reversa con sensores de parqueo en ambos extremos y puerto usb en la parte posterior entre lo más relevante en términos de seguridad la nueva fiat 500 incluye 6 airbags frenos abs con ebd control de estabilidad y tracción asistente arranque en pendientes anclajes latch que cumplen la misma función que los isofix mitigación electrónica de vuelco luz diurna led y faros antiniebla con función cornering entre otros elementos atrás también presenta un rediseño sobre todo en las luces que le dan un carácter fresco a la nueva fiat 500 x detallen aquí que los stops en led son circulares y en el centro hay un espacio del mismo color de la carrocería en el plano funcional hay que resaltar que su baúl ofrece 350 litros de capacidad bajo el capó el nuevo fiat 500 x mantiene el bloque de 1.4 litros multi air turbo de cuatro cilindros que produce 138 caballos de potencia a 5000 revoluciones por minuto y 230 newton metro de torque a 1750 revoluciones este va asociado a una cajas tct de doble embrague y seis velocidades con levas en el volante y el sistema de modo de manejo dynamic control selector con tres opciones automático sport y traction plus importado directamente desde la planta de melfi en italia este llamativo crossover se pone al día para competir con rivales como el jeep renegade con el cual comparte plataforma la honda hrb la mazda cx 30 la nueva peyota 2008 entre otros de hecho los invito para que vean un vídeo donde seleccionamos todos los modelos de este segmento en el enlace que aparece en la parte superior de este vídeo el nuevo fiat 500 x en su versión latitud 4 x 2 estará disponible en siete colores azul venecia blanco glory blanco gelato gris argento gris moda negro cinema y rojo pasione y su precio de lanzamiento es de 89 millones 990 mil pesos esperamos más adelante hacer una completa prueba reseña para contarles más detalles de este interesante crossover europeo les gustó el nuevo fiat 500 x déjanos tus comentarios o preguntas al finalizar el vídeo gracias por ver el vídeo no no Gracias por ver el video.